TIGC, Centro, 96.3, póngala. Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio, cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias, cuando estás muy mal. Afiliate, 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. En el momento menos pensado, ¿se acordó que tiene que pagar hoy la luz? Cerca de usted hay un punto BP. ¿Que hoy tiene que pagar su préstamo o tarjeta de crédito del Banco Popular? Cerca de usted hay un punto BP. Si no tiene tiempo para ir al banco, cerca de usted hay un punto BP. Venga al punto BP más cercano y haga sus pagos en efectivo de manera rápida y sin filas. Consulta en www.bancopopular.fi.cr cuál es su punto BP más cercano. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna y en cada gota de agua reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros seis meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Uell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este. Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes que inicia ya. Inicia el programa La Voz de Citrajud, el sindicato de trabajadores y trabajadoras judiciales. Afílese a Citrajud, juntos mejoraremos las condiciones de trabajo. Así es, amigas y amigos, hoy es viernes de Día de Citrajud, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Este programa se transmite como un esfuerzo del sindicato de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial para informar tanto a sus compañeras y compañeros del Poder Judicial como a la ciudadanía en general. Es importante que ustedes y nosotros estemos atentos a todo lo que sucede en uno de los pilares de la democracia costarricense, el Poder Judicial, que una vez más vamos a reiterarlo, todos debemos de tratar de contribuir a fortalecer y a sostener y a mejorar el Poder Judicial. ¿Que hay que mejorarlo? Claro que sí. ¿Que ha tenido fallas? Porque algunas personas que llegaron ahí a trabajar en algún momento histórico nunca debieron haber estado ahí. Sí, desde luego también hay gente que ha fallado al Poder Judicial, pero que hay miles de trabajadores decentes, honestos, capaces y profesionales en el Poder Judicial que merecen lo mejor y el acompañamiento y el respaldo de la ciudadanía, también eso es cierto. Así es que el tema de hoy, antes de ir con algunos avisos que siempre damos, yo quiero invitarlos a que nos acompañen. Vean ustedes la situación que está pasando el Poder Judicial de nuestro país. El título que nos propone nuestro invitado hoy es un título que realmente congela, congela los huesos y congela el estómago. El título es Poder Judicial, congelamiento indefinido de salarios. Cuando lanzamos este aviso que compartimos con bases de datos, unos los hace este servidor, otros los hace el compañero Luisito, nos llegaron respuestas, algunos dicen, ¿Usted aguantaría salario congelado indefinido? Otros ponen, lo voy a decir coloquialmente como lo han dicho, yo voy jalando, otros, congelado, congelado será el estómago de las personas. Otros ponen ahí, esto sería una fuente para encontrar fallas y posibles corruptos, porque nadie puede sostener a su familia con salarios congelados. En fin, esa es la importancia de un programa masivo como este, a través de Horizontes, La Voz de Citrajud, donde se viene a enterar la ciudadanía que muchos de ustedes, y nosotros tampoco lo sabemos, en ocasiones no sabemos algunas cosas, salario congelado indefinidamente. Es decir, usted que nos escucha ahí, donde quiera que usted esté, amiga, amigo, su esposa, su hijo, su hija, usted aceptaría que le digan salario congelado indefinidamente. Ese mismo día, que a usted le dicen eso, va buscando, como decimos popularmente, donde caliente el sol, porque no se vale, y esto es una manera que algunas personas con guante negro, que siempre mencionamos acá en Horizontes, vienen tratando de debilitar al Poder Judicial, un día sí y otro también. Ahí es, es ahí exactamente donde queremos llamar la atención de todas y todos ustedes. Hay gente en este país que quiere debilitar el Poder Judicial, cuando el Poder Judicial se debilita, entonces viene algún autócrata, algún vivillo o algún militar, que en Costa Rica, dichosamente, a la fecha, hoy, primero de septiembre del 2023, no los tenemos, y ojalá que nunca los tengamos, pero vienen algunas personas con algunas ideas para tomar la ley en sus manos, y entonces es, este va para cárcel, este no va para cárcel, este es amigo mío, este me lo suelta, aquel no me lo suelta. Tengamos mucho cuidado. Así es que, no veamos con la ligereza que algunas personas que quieren atacar, y otros porque no se informan adecuadamente, empiezan a hacer eco de esas palabras. Ah, sí, es que en el Poder Judicial solo sueldazos hay. Mentira, mentira. Hay algunos, hay algunos que con sistemas anteriores de salarios y remuneraciones, lograron salarios muy grandes, muy jugosos. Eso es cierto, eso es cierto, lo vamos a decir así claramente. Pero que la gran mayoría, el 98.9% de los trabajadores del Poder Judicial gana salarios promedios como en cualquier otro lado, eso es cierto también así, en mayúscula y en negrita. Y que viene un congelamiento, que estaba en un congelamiento indefinido de salarios en el Poder Judicial también es cierto. Bueno, sobre eso vamos a hablar con nuestro invitado, pero era un abrebocas. Solamente quiero recordarles que ustedes pueden participar durante nuestro programa a través de la línea de WhatsApp. El WhatsApp nuestro, si no lo tiene, agréguelo en este momento para que pueda participar. WhatsApp programa Horizontes, 83414142. Repito, WhatsApp programa Horizontes, si usted no lo tiene, agréguelo en este momento, 83414142. Usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro y también le tenemos la facilidad de que nos escuche en cualquier parte del mundo y desde luego en Costa Rica, también con solamente ingresar a la red social de Facebook. Ingrese a Facebook, estamos como programa radial Horizontes. O sea, facebook.com, barra inclinada, programa radial Horizontes. Ingrese ahí, ahí está la fotografía de nuestro invitado. Solamente le da clic y de inmediato nos escucha en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Ahora sí, ya vamos directamente con nuestro invitado. Él ha estado con nosotros en otras ocasiones. Ustedes lo conocen, ustedes lo han escuchado. Es una persona estudiosa, una persona que realmente ha venido apuntando con sus equipos de trabajo a situaciones que realmente hay que llamar la atención. Está con nosotros el máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo. Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial. Con este espacio, La Voz de Citrajoz. Bienvenido, máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo. Este tema realmente congela los huesos. Poder Judicial, congelamiento indefinido de salarios. ¿Cómo es eso? ¡Qué barbaridad! Muy buenos días, mi estimado amigo Edgar. Un saludo también cordial para todas las personas que nos están escuchando, costarricenses y personas trabajadoras y jubiladas del Poder Judicial. Y sí, usted tiene razón. A uno, hasta que se le paran los pelos, cuando escucha frases como estas, que no son frases antojadizas que se quieren decir en algunos estrados, simple y sencillamente así lo dice la ley. La ley viene estableciendo desde hace unos años para atrás situaciones que establecen un congelamiento salarial que parece no acabar, a veces justificado y a veces injustificado. ¿Y por qué justificado? Porque, por ejemplo, digamos, hubo un periodo en que el país estuvo sufriendo una situación bastante penosa con el tema de la pandemia y el Poder Judicial, los trabajadores del Poder Judicial hicieron esfuerzos bastante importantes para poder colaborar con aquellas personas que habían perdido su trabajo, con aquellas personas que habían disminuido su ingreso por reducción de jornadas. Entonces, digamos, hay los dos componentes. Y esto, tristemente, no es algo actual. Tal vez las personas dirán, y sí, ¿qué tanto alegan si les van a empezar a congelar el salario porque la ley de empleo público empezó a aplicarse este año? Pues no, yo les quiero hacer una línea de tiempo, ¿verdad?, para que recordemos, porque tristemente todos los costarricenses tenemos a veces corta memoria, y es importante hacer una recapitulación. En 2018 empezó esta tristeza, este calvario para los trabajadores del Estado, obviamente al Poder Judicial, con la reforma fiscal. Recordemos que la reforma fiscal tiene un título tercero en el cual se establecen nuevas condiciones para lo que es salario, para lo que son los componentes salariales de los trabajadores del Estado y trabajadoras del Estado. Acá lo que sucedió fue que el Poder Judicial estableció reglas para que la ley aplicara la reforma fiscal únicamente a las personas que entraran de nuevo ingreso, y que las personas que ya estaban dentro del Poder Judicial tuvieran un sistema como el que venían trabajando, porque la ley es irretroactiva, no debería afectar los derechos y situaciones jurídicas consolidadas de las personas trabajadoras que ya estaban previo a la implementación de la ley. ¿Qué pasó? Que de una manera que nosotros consideramos ilegal e irrespetuosa de la separación de poderes y de la independencia judicial, la Contraloría General de la República, su pena de destitución, de un proceso de destitución contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene asidero en la Constitución, porque es un órgano de rango inferior, la Contraloría General de la República, hace esa amenaza y corte plena sede, y entonces da marcha atrás y deciden aplicar el título tercero completo a todas las personas trabajadoras del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que dice la reforma fiscal? Lo que dice la reforma fiscal es que cuando la relación, endeudamiento, crecimiento del PIB, supere el 70%, porcentajes más, porcentajes menos, entonces se congelan los salarios. Eso por un lado. Por otro lado, también esta ley dice que se nominalizan los salarios. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema de salarios que tenían los trabajadores antes de esta ley dejó de ser porcentual a ser nominal. Es decir, ya aquello que tanto se sigue criticando hoy en día, que dicen que si aumentan los salarios, aumenta un montón a los trabajadores públicos, porque el aumento porcentual no, eso ya no pasa desde hace años. O sea, primero, no hay aumentos salariales. Si los hubieran, serían nominales. Entonces dicen mil colones, mil colones para todo el mundo. Ya no hay afectación porcentual en los salarios. Entonces, no solamente sucede eso, sino que también al hacer el traslado de un salario compuesto a un salario nominal a todas las clases de puestos dentro del Poder Judicial se les rebaja el salario. Hubo trabajadores que persiguieron cuando se hizo este cambio de bajas en sus salarios de 5 mil, otros de 10 mil, otros de 20 mil, otros de 30 mil. A mí me rebajaron casi 45 mil colones de mi salario porque al hacer este cambio hicieron un ajuste y resultó que eso era lo que correspondía, ¿verdad? Bueno, entonces ya para ahí empezó el problema. Después de ahí viene la pandemia. Aquí, durante la pandemia, las personas trabajadoras del Poder Judicial, de una manera muy asertiva, porque realmente fuimos solidarios con este país, le entregamos al gobierno de la República del presupuesto de las partidas que estaban establecidas para reconocimientos salariales durante dos años más o menos, le entregamos 7 mil millones de colones. Esos 7 mil millones de colones no entraron en el patrimonio de ninguna persona trabajadora. Fueron entregados, así intactos, al gobierno de la República para que le pagara los subsidios a las personas que se habían quedado sin trabajo, para que tuviera que hacer lo que tuviera que hacer colaborando en la emergencia que estábamos viviendo en ese momento. Entonces, durante el 2020 y el 2021 no se recibió aumento salarial por esa situación. Y ya después viene la Ley de Empleo Público, ¿verdad? La Ley de Empleo Público... 2020 no hubo aumento, 2021 tampoco. 2022 ahí entra la Ley de Empleo Público. Ya aquí viene, ya empieza el tema de la Ley de Empleo Público, ya el congelamiento estaba dado por la reforma fiscal porque la relación PIB-deuda se ha mantenido ahí. No sé si será al propósito o qué que las autoridades de Hacienda deciden controlar esa relación PIB-deuda de manera tal que no baje con la finalidad de que por ley, por regla fiscal, no se puedan hacer aumentos por costo de vida. Pero solo por costo de vida. Eso es lo que dice la reforma fiscal. Porque aquí los costarricenses tienen que recordar una cosa. Cuando este gobierno de Rodrigo Chávez entró, lo primero que hizo fue ajustar 100% el salario de sus ministros. Es decir, les aumentó el doble. Si uno ganaba un millón, le aumentaron un millón más. O sea, no fueron 5 pesos ni 5 mil pesos. Fue el doble de su salario. Cuando se le cuestiona a la Procuraduría General de la República el motivo del por qué se estaban haciendo esos aumentos y la reforma fiscal decía que tenían que estar congelados los salarios del sector público por efecto de esta relación que te digo, deuda PIB, le contesta a la Procuraduría que don Rodrigo Chávez no cometió ningún acto contrario a la reforma fiscal. Porque lo que él está haciendo no está aplicando un ajuste por costo de vida. Es decir, por el efecto de la inflación. Sino que lo que hizo fue aplicar un ajuste de salario por índice de competitividad salarial. ¿Con eso qué quiere decir? Que según él, hizo un estudio técnico de mercado con la finalidad de poder establecer que los salarios de los ministros y las ministras no eran competitivos y la única manera de lograr que ellos permanecieran en el Poder Ejecutivo era haciéndoles ese aumento. Entonces, ese tipo de aumento sí se puede hacer. La pregunta es ¿cuándo, para cuándo a nivel estatal se van a hacer esos estudios de índice de competitividad salarial con la finalidad de mantener el talento humano que tanto le ha costado a los costarricenses formar en caso de nosotros en el Poder Judicial? Bueno, eso por ahí, ¿verdad? Y la Ley de Empleo Público con la aplicación del salario global que ahora les cuento una noticia muy importante con respecto al salario global este resulta que el salario global de manera automática al hacer aplicado va a generar el congelamiento de algunos salarios por tiempo indefinido. ¿Por qué decimos por tiempo indefinido? Porque ni siquiera los defensores de esta nefasta ley de empleo público tienen seguridad ni certeza mucho menos estudios técnicos que nos digan en qué año las personas que se les congela el salario por aplicación de la Ley de Empleo Público va a culminar no se sabe algunos dicen ocho años otros dicen diez años otros dicen doce años sin embargo imagínense lo que es así sea cinco años imagínense lo que es una persona que hoy compra por ejemplo las compras de supermercado y le cuestan ciento cincuenta mil colones hoy y que gana cuatrocientos mil colones hoy bueno digamos que las compra bien pero ustedes creen que esa canasta básica o esos productos que compra hoy con ciento cincuenta mil colones le van a costar ciento cincuenta mil colones dentro de cinco años eso no va a suceder entonces esos cuatrocientos mil colones cada vez cada vez que pase un año un tiempo va a tener menos poder adquisitivo y las demás necesidades de esas familias donde quedan ustedes creen que las personas que pagan colegio se les va a quedar estancado el cobro del colegio en el mismo precio en el momento que se les congeló el salario no el marchamo va a quedar igual no el tema de los servicios públicos no le van a aumentar durante cinco años no los impuestos municipales si tienen casa propia van a quedar iguales todo el tiempo no o sea todo va a ir subiendo los alquileres los alquileres no son cinco pesos lo que suben por año son entre 15 y 30% lo que sube entonces imagínense un impacto de eso a la economía de las familias costarricenses del estado en general y en caso del poder judicial también y si a eso le ponemos que ya la gente venía con proyectos de vida se metieron en deudas con compra de casa se metieron en deudas de estudio se metieron en otras deudas que tras de eso la política monetaria del banco central lo que ha venido haciendo es para controlar la inflación lo único que se le ocurre es subir las tasas de interés entonces tienen que pagar más tienen que pagar más por cada cuota que tienen que pagar por sueldos entonces esto ha sido algo increíble ¿verdad? el tema aquí don Edgar que yo quiero decirle y es que quiero contarle a las personas trabajadoras que es que nosotros no nos hemos quedado de manos cruzadas nosotros hemos venido tomando acciones desde el primer momento desde que esta situación se veía venir ¿verdad? acciones importantes hemos tomado muchas quiero recalcar algunas para que las personas trabajadoras judiciales tengan una luz de esperanza ¿verdad? que puedan eventualmente decir bueno algún día vamos a tener algún resultado con respecto a la reforma fiscal contra la reforma fiscal hicimos un trabajo paralelo en dos vías uno desde el punto de vista de lo que es el litigio internacional con el instituto de responsabilidad social y derechos humanos y RESPO no lo hicimos de una manera específicamente digamos de que los sindicatos o citasus contratara los servicios de este instituto sino que muchas personas afiliadas contrataron a este instituto para que les representaran esto y este se presentó una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo contra esta reforma fiscal contra la reforma a las jubilaciones que afecta muchísimo también el tema de los derechos jubilatorios ya otorgados y contra la ley de distribución solidaria que también les viene a dar digámoslo así coloquialmente un garrotazo a las personas jubiladas del poder judicial porque le están venido quitando y disminuyendo sus jubilaciones desde el 2017 para acá con diferentes legislaciones entonces que que hacemos aquí nosotros bueno nosotros en esta acción de inconstitucionalidad de esta de este instituto cuando es admitida por la sala constitucional como sindicato nos metemos en el ruedo como coadyuvantes nos metemos a decirle a la sala constitucional señores y señoras magistrados de la sala constitucional aquí se presenta Citrajut con estos argumentos que respaldan los argumentos planteados por el instituto de responsabilidad social entonces eso lo tenemos allí en espera de que brinda sus frutos porque estamos cuestionando en su totalidad la reforma jubilatoria del poder judicial la reforma fiscal en el título tercero en específico y todos aquellos aspectos que vienen a este generar un perjuicio al salario y a las jubilaciones y con el tema de la ley de distribución solidaria que castiga en algunos casos hasta con una reducción del 50% de la jubilación de las personas que ya tienen el derecho otorgado entonces hay gente que por ejemplo digamos obtuvo un derecho legítimo de una jubilación de 2 millones y medio y se la rebajan casi que hacia la mitad ¿verdad? entonces por decirte alguna cosa también en ese sentido la paralela que te digo es que el año pasado justo el día que cumplimos 10 años de haber sido fundado Citrajud presentamos un proceso de conocimiento ante el tribunal contencioso administrativo contra la reforma fiscal título tercero y contra todos los actos que Corte Plena hizo para aplicar esta ley sin observar la separación de poderes y la independencia judicial desconociendo que tenemos una triada normativa que es la ley orgánica del poder judicial la ley de salarios del poder judicial y el estatuto de servicio judicial aparte de la constitución política que le da atribuciones al poder judicial de autogobierno entonces estas tres leyes son vigentes estas tres leyes son las que aplican para salario y para contratación no ninguna reforma fiscal la ley especial está por encima de una ley general entonces todas estas cosas que ha venido haciendo Corte nosotros las consideramos que son ilegales entonces las fuimos y las llevamos al tribunal contencioso ¿qué pasó allí? lo que pasa es que obviamente ¿verdad? como ellos como las personas que trabajan en los tribunales contenciosos son personas trabajadoras del poder judicial y cualquier decisión que salga a favor o en contra de los alegatos que estamos planteando en este contencioso van a favorecer de alguna u otra forma a ellos mismos por ser trabajadores y trabajadoras del poder judicial vamos a tener un proceso largo de inhibiciones de recusaciones y demás entonces va a pasar por todos los jueces y juezas hasta que ya dé la vuelta por completo y entonces se decida de una vez por todas quienes van a ser los jueces y juezas pero es que tiene que hacerlo gente del poder judicial de acuerdo a la ley porque no van a ser los bolliscados ni va a ser el grupo de locutores de Costa Rica el que va a ir a resolver eso ¿correcto? correcto lo que pasa es que por este por haber un interés particular se puede ver como un conflicto de interés ¿verdad? digamos yo como juez si apruebo a favor obviamente va a haber una afectación favorable hacia mí como juez entonces tiene que hacerse todo ese proceso todo ese proceso o sea si son 30 jueces los que hay en ese tribunal los 30 tienen que pasar por ese proceso y al final cuando ya todos pasaron por ese proceso no va a quedar más remedio que elegir de esos 30 quienes definitivamente y si les libera cualquier responsabilidad sobre la decisión final para que no se les vaya a acusar también para que no se les acuse correcto correctamente así es así es así es exactamente aquí quiero hacer un asocio también porque cuando se hizo la reforma jubilatoria del 95 hubo un transitorio que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior del Poder Judicial interpretaron como la famosa regla cuarta y el dos por uno no voy a entrar en el detalle de qué significa cada cosita pero lo que sucede es que en aquel momento las personas que tenían 20 años de estar dentro del Poder Judicial trabajando tenían unas condiciones diferentes para poder aplicar la ley anterior y no la ley reformada ¿verdad? para eso son los transitorios para hacer esa transición de una ley vieja a una ley nueva entonces resulta que la Corte y el Poder Judicial en general interpretó de una manera ese transitorio y otorgó derechos jubilatorios de buena fe ¿qué significa de buena fe? que usted Edgar llamó a gestión humana y dijo es que yo quiero saber cuándo me corresponde o cuánto me falta a mí para jubilarme y entonces usted llama y le dicen a ver don Edgar déme sus datos y entonces le dan sus datos y le dicen no señor por el transitorio tal le vamos a aplicar la regla cuarta o el dos por uno y usted se puede jubilar el próximo mes ¿qué hace usted Edgar? y se jubila y se jubila obviamente se jubila lo que pasa es que ahora se le ocurre a la auditoría del Poder Judicial decirle a los magistrados y magistradas que eso que hicieron en su momento no correspondía y fue mal aplicado que fue efecto de una mala interpretación bueno se corrige pero ¿qué culpa tienen las personas que se jubilaron por ese sistema? ¿acaso ellos le fueron a decir a las personas a los magistrados que hicieran eso? no o sea ellos interpretaron de una manera y simple y sencillamente de buena fe las personas que se podían jubilar con esas condiciones en ese momento adquirieron el derecho entonces resulta que ahora al expresado por la administración correcto correcto ahora resulta que les quieren aplicar procesos de lesividad para rebajarles la jubilación recalcularle la jubilación en algunos casos e incluso una magistrada se dejó decir que si es el caso que regresen a trabajar me imagino que lo contó en una en una mesa informal como un buen chiste porque eso parece un chiste no hombre no 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 don Edgar lo dijo en una sesión de corte plena lo dijo en una sesión de corte plena y lo que se le olvida a esta señora es que ella es magistrada en este momento este justamente porque la magistrada que estaba antes que ella adquirió el derecho jubilatorio precisamente por una de estas dos reglas hay que destituirla ella si hace la otra la primera que se va con esa grandiosa idea que propuso es esta señora magistrada bueno en fin entonces eso está ahí esperemos que se resuelva de una forma favorable volvamos al salario Edgar el salario de las personas activas resulta que entonces ya hicimos esto con la la acción de inconstitucionalidad para ver si nos volamos la reforma fiscal con el contencioso también pero también hemos hecho otras acciones que son relevantes porque este hay cosas que no están bien que hay que señalar y que hay que corregir por ejemplo un gravísimo problema que ha tenido el poder judicial las personas trabajadoras y este es un mal que afecta casi que a todo el sector público es el tema del endeudamiento entonces resulta que teníamos en 2018 cuando yo empecé a ser secretario general de Citrajud gravísimos problemas de procesos disciplinares porque en el poder judicial existe la causal de despido por deudas entonces si usted tiene una deuda este y no puede honrarla este entonces corre el riesgo eh de ser despedido ahora hay un programa muy importante ahí que que ayuda a las personas a poder salir de esos problemas financieros para no despedirlos pero antes era así entonces resulta que empezamos a hacer gestiones con un magistrado de la sala segunda y con este eh bueno algunas personas dentro del poder judicial con la finalidad de hacer cumplir lo que dice el código de trabajo de que el salario tiene que ser mínimo y que tiene que cubrir las necesidades de las personas de las familias y que al hacer esa serie de rebajos de las entidades financieras este que por ley podrían mantenerlas ahí en stand-by hasta que la persona tuviera cómo pagar entonces este se hiciera algo en ese sentido lo que pasaba es que caía gestión humana todos los cobros y gestión humana aplicaba todo y entonces a las personas les llegaba mil pesos de quincena no les llegaba nada les llegaba cinco mil pesos de quincena obviamente las familias no pueden vivir no pueden pasarla bien con una situación así claro hay un asunto de responsabilidad pero bueno en ese momento fuimos conversamos salió una sentencia de la sala segunda preciosa donde se decía claramente que los únicos rebajos que se pueden aplicar al salario siempre son estos y todos los demás en orden de llegada y siempre se tiene que respetar el salario mínimo intocable y esto se asoció con la ley de usura con la ley de usura que salió también y entonces hicimos gestiones en ese sentido entonces la primera gestión fue antes de que saliera todo esto fue pedirle al consejo superior que le ordenara gestión humana que aplicara el salario mínimo intocable según el código de trabajo ahí que fue lo que pasó lo pasaron para la dirección jurídica ahí se duró su ratito la dirección jurídica le dijo a gestión humana y al consejo superior el sindicato tiene razón tiene que respetarse eso eso fue un gran logro entonces ¿qué fue lo que pasó? le dijo bueno gestión humana tiene que generar un protocolo para que se pueda aplicar el salario mínimo intocable en eso nos pasamos un buen tiempo hasta que apareció la ley de usura entonces al aparecer la ley de usura donde se reconoce ya de una manera directa el salario mínimo intocable de las personas trabajadoras entonces lo que hicimos fue siempre decirle a gestión humana olvídese de eso simplemente aplique la ley ustedes como funcionarios y funcionarias públicas tienen que aplicar la ley tal cual y aquí dice que se tienen que respetar ya no tienen que hacer ningún protocolo aplíquenla entonces empezó a aplicar en el poder judicial y entonces empezó a respetar el salario mínimo intocable o sea que no me dejan a mí a decir que fue por la ley de usura nosotros venimos trabajando con eso desde antes y entonces eso ha venido a dar un respiro a las personas trabajadoras del poder judicial paralelo a eso como no obtenemos el bendito aumento de costo de vida por reforma fiscal le hacemos ver en enero de este año a corte plena y al consejo superior antes de iniciar con esa parte don Jorge usted me permitiría permítame ir a una pausa para no interrumpirlo quiero decirle don Jorge y a los amigos gracias por estar expresándose a través del whatsapp 83414142 en términos generales todos coinciden ahora voy a leer algunos algunos mensajes pero todos coinciden que muy bien informado el expositor que explicación más clara ahora le vamos a dar los nombres de las personas que opinan esto el whatsapp nuestro para si usted quiere opinar amiga y amigo que está en sintonía de horizontes hoy con el programa la voz de Citra Hood el sindicato de trabajadores y trabajadoras del poder judicial de Costa Rica 83414142 ese es el número de whatsapp 83414142 vamos a la cabina y retornamos ya regresamos Citra Hood el sindicato que defiende tus derechos Citra Hood somos todos siempre nos todos escucharán clamando alto por nuestro ideal y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge ha escuchado usted la frase no sé qué ponerme probablemente fue de alguien que se encontraba en la disyuntiva de escoger vestimenta en la que se debe cuidar de algún modo la presentación personal puesto que alguien en verdadero estado escasez o pobreza saben que no puede cuestionarse sencillamente utiliza lo poco que tenga disponible ahora que me vino a la mente esa frase me dio por reflexionar sobre las cosas que hacen que las personas duden a la hora de escoger la ropa que han de lucir puesto que es algo muy ligado a su personalidad y su valoración de las circunstancias externas encontré en este tema un buen punto de comparación con lo que nos sucede como país al escoger a quien debe ejercer el poder en nuestro nombre imaginándome a un costarricense frente a las opciones que tiene para decidir no es lo mismo que un venezolano o un nicaragüense al escoger gobernantes nosotros tenemos el closet con 160 partidos inscritos demasiada opción política por eso de pronto no sabemos que escoger porque al igual que la ropa algunos son de modelo muy viejito con pensamiento de hace 30 o 40 años y solo los tenemos por puro cariño otra opción tal vez muy llamativa pero que se ve muy ajada por no decir sucia en fin que de pronto decidimos por la que se ve nueva y limpia y nos resulta como ahora que se empieza a descoser que muestra algunos rasgos de suciedad escondida y dudamos ante la venta que nos hicieron sin derecho a pedir garantía el problema es que ya hay muchos pensando como yo que no sé que ponerme recuerde que al whatsapp 714-0157 o al facebook carlos alberto monje puede coordinar su conferencia para motivaciones de equipos de trabajo o de ventas así como solicitar su novela ana y el mandadero del irenes si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo encuéntralo como carlos monje consultoría en spotify y facebook carlos monje te presento actuamos o hablamos buscas telas de calidad para confección de uniformes tenemos la solución de decor textiles una empresa 100% nacional te ofrece una amplia variedad de telas deportivas casuales microfibra y para pantalones de decor textiles aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario somos importadores directos estamos ubicados de la esquina noroeste del parque de zapote 125 metros oeste amplio parqueo para más información llámenos al teléfono 22 80 95 34 o visita nuestra página web en tdecorcr.com tdecor textiles tu aliado en telas de calidad ¿seguís cocinando con gas? ¡cuidado! estudios internacionales revelan que más del 12% del asma infantil en países como Estados Unidos es provocado por las cocinas de gas GLP durante su combustión el gas GLP libera dióxido de nitrógeno un compuesto tóxico que puede provocar problemas respiratorios protegen la salud de tu familia cocina con inducción pasate ya electricidad más verde segura y eficiente compañía nacional de fuerza y luz la energía nos conecta Mariana Valeria Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes ellos toman el mejor alimento leche materna y en cada gota de agua reciben todos los nutrientes que necesitan durante los primeros seis meses de vida todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna alimente a su bebé cuando se lo pida leche materna beneficios para toda la vida caja costarricense de seguro social con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal con médico a domicilio cuando estás realmente mal con nuestras ambulancias cuando estás muy mal afiliate 2290 4444 emergencias médicas un médico a tu lado continuamos con la voz de Citrajud el sindicato que defiende tus derechos retornamos a Horizonte su programa de cultura ciudadana hoy es día de la voz de Citrajud el sindicato de trabajadores y trabajadoras del poder judicial se hace presente aquí en Horizonte su programa de cultura ciudadana que próximamente en febrero si Dios lo permite y ustedes nos siguen soportando estaremos cumpliendo 18 años de transmisión ininterrumpida de este espacio que lo que pretende es brindar el tiempo necesario para que nuestros invitados puedan comunicarse con la ciudadanía sobre temas que no necesariamente por X o Y intereses o por el formato también puede ser que en algunos programas no se dan a conocer esa es la idea que usted esté bien informada que esté bien informado que no coma cuento que nos informemos adecuadamente y que no empecemos a repetir ah sí, sí, sí tiene razón tiene razón en X o Y tema en cualquier tema hay gente que sigue repitiendo qué sé yo por ejemplo todavía hay gente que me escriba me dice es una barbaridad la pensión de los diputados y la pensión de los diputados no existe hace años y hay gente que se queda como lo explicaba don Jorge ahora que este con situaciones de que que ya fueron derogadas que fueron corregidas y se quedan con ese mensaje tenemos que informarnos adecuadamente vamos con algunos mensajes rápidamente Edgar el tocayo lo resumo Edgar el tocayo desde Pérez el Lidón yo no trabajo en esta actividad me dice bueno sí todos sabemos los que hemos escuchado a Edgar participando que tiene ganadería y agricultura allá en Pérez el Lidón dice hay gente que quieren ahora entendemos por qué los servicios en ocasiones son tan deficientes en el poder judicial hay gente que lo quiere despedazar esto no se vale deberíamos de fortalecerlo como dicen ustedes gracias Edgar este es un pequeño resumen de su comentario Mau dice no solo el poder judicial es para todo el sector público ayer lo dijeron los policías los educadores así estamos congelados todos desde diciembre del 2019 como la sala cuarta ha avalado todas las leyes draconianas que se ha pensado que se ha pensado hacer a nivel internacional es una pregunta que hace Mau gracias Mau Walter Marín reporta sintonía don Dennis Castro dice muy buenos días a los empleados públicos jubilados ya casi son cuatro años sin aumentos pregúntele a la diputada Pilar Cisneros cuando llegue la próxima vez que llegue no se le olvide preguntarle a doña Pilar dice ok Víctor Ramírez Durán dice yo opino que no debería congelarle el salario a nadie ok otro imagino que el costo de los servicios y los aumentos van a bajar imagino sigámonos imaginando eso don Carlos suena bonito se vale soñar se vale soñar otro tormenta por acá buenos días eso del salario congelado indefinidamente se traduce en corrupción y favorecimiento para algunos grupos delictivos a falta de enero sobra de mordiscos esa es mi opinión dice tormenta a falta de enero sobra de mordiscos eso es muy peligroso exactamente cuando las personas se encuentran en una angustia económica no necesariamente van a caer en corrupción eso lo aclaramos pero que si se vuelven caldo de cultivo y algunas personas pueden flaquear eso desafortunadamente puede suceder Jonathan Navarro desde Alajuela dice los felicito por el programa muy bien Julio Tardenzini dice aquí tomando nota ok una persona que nos dice reservarnos su nombre dice por eso yo me fui del poder judicial tenía una carrera muy agradable exitosa y todo pero cada día nos venían estrujando más y así como me fui yo se han ido otros colegas jueces que hoy día están con emprendimientos propios en oficinas propias o trabajando para algunas otras compañías pero en el sector privado el sector judicial se ve debilitado se van quedando personas con poca experiencia o y poco a poco y poco a poco se pierde el conocimiento esa es mi opinión gracias a Dios me pude ir del poder judicial que Dios me los acompañe bueno dice una persona que fue juez de la república por lo que entiendo Marixa dice aquí reportando sintonía don Mario Arias desde Nueva York reportando sintonía el amigo Jacona Matata desde Pensilvania también está tomándose una tacita de café de Santa María de Dota para no olvidarlo bien vamos del tiempo a premio nos vamos nuevamente con nuestro invitado él es el máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo el secretario general del sindicato Citra Hood sindicato de trabajadores y trabajadoras del poder judicial que hoy está con nosotros para presentarnos este tema un tema yo cada día como ya he entrevistado a tanta gente cada vez que veo a alguien en televisión digo mira ese yo lo entrevisté en el poder judicial y ahora dice que está como abogado solo otros son empresarios de seguridad etcétera etcétera una gran cantidad de personas muy valiosas que le aportaban mucho al poder judicial se tuvieron que ir ¿por qué? porque como lo explicaba el máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo de esas personas son padres de familia o son madres de familia o contribuyen para la educación de sus hijos adquirieron deudas de casas vehículos etcétera etcétera llega el momento que no les pueden hacer frente a sus obligaciones primarias como es el techo y la alimentación ¿qué hay que hacer? tienen que irse entonces yo insisto pareciera que aquí hay un guante negro hay quienes quieren debilitar al sector público en general pero sobre todo lo que es la administración de la justicia eso es muy peligroso don Jorge lo escuchamos con mucha atención usted nos iba a continuar con la exposición adelante sí señor rápidamente para aprovechar los últimos minutitos para cerrar la parte primera le quiero decir a las personas trabajadoras del poder judicial que este sindicato gestionó un proceso de estudio de índice de competitividad salarial justo como lo hizo el señor presidente de la república lastimosamente no fue tan automático como en el caso del poder ejecutivo porque ahí lo tiene en estudio y quién sabe cuánto tiempo va a esperar pero estamos pidiendo que haga un estudio técnico donde se pueda comparar realmente si los salarios del poder judicial hoy en día son competitivos con el mercado y que se hagan los ajustes correspondientes para poder de alguna u otra manera lograr mantener ese talento humano para que no se nos vaya y por otra acción que hicimos también para ver si se mejora el tema del salario es el hecho de que también en 2020 hace dos años hace tres años le señalamos a corte suprema de justicia que el poder judicial está incumpliendo la ley de teletrabajo porque es clara en decir que el patrón no tiene la obligación de hacer un reconocimiento por los costos que le genera a la persona trabajadora trabajar desde su casa luz, agua, teléfono internet, etc. en este momento las personas trabajadoras del poder judicial lo están poniendo de su bolsillo y el poder judicial se está ahorrando toda esa plaza presupuestariamente y no le está reconociendo nada en el salario a las personas trabajadoras del poder judicial y eso también lo tenemos ahí están dormidos en el limbo pero seguimos accionando seguimos presionando quiero concluir don Edgar con la noticia que les tenía prometida ustedes saben que nuestra ley perdón que nuestra acción de inconstitucionalidad contra la ley marco de empleo público fue admitida esa admisión implica una regla muy clara que dice que cualquier acto jurisdireccional o cualquier acto administrativo pendiente de ser resuelto de algún acto que esté impugnado dentro de esta acción tiene que mantenerse ahí su acto final hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad pues resulta que nosotros comunicamos conceso a corte suprema de justicia en junio ha venido en agenda el puesto 25 puesto 27 puesto 30 la última sesión de corte ya no estaba en agenda lo han venido echando tirando para atrás pero resulta que esta semana hubo una comisión de empleo público ampliada en el poder judicial donde este servidor es representante de Citra Just y yo les hago ver esa situación que la ley la acción de inconstitucionalidad nos está diciendo que no podemos aplicar la escala salarial global no podemos aplicarla ni aprobarla porque eso está cuestionado no solamente por nosotros sino por ANEP también entonces resulta que para sorpresa de este servidor ya no tenían conocimiento de eso nosotros informamos claro no le dan prioridad entonces lo dejan ahí la buena noticia es que a raíz de esta situación que se puso en conocimiento en ese momento yo directamente se lo hice saber al señor presidente de la corte suprema de justicia y a los magistrados de la comisión de empleo público le solicité con el apoyo de toda la alianza sindical del poder judicial incluso del señor director del OIJ don Randall Zúñiga que recientemente fue nombrado en propiedad apoyar una moción que fue la siguiente que en la próxima sesión de corte plena se coloque en primer punto de agenda el conocimiento de la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad presentada por este sindicato donde expresamente le dicen los magistrados no pueden aplicar el salario global excelente noticia excelente noticia entonces que genera consecuencia de esto que al no aplicar salario global no puede haber congelamiento salarial porque esto es lo que nos va a aplicar el congelamiento por lo menos por ley marco de empleo público por reforma fiscal ya les dije que a mí me parece raro que no bajen esa relación PIB-deuda que me parece que es forzado que lo mantienen ahí para de una manera artificial no hacer aumentos por costo de vida pero por lo menos ya esto sería un respiro por lo menos unos dos tres años para que la sala diga si lo que nosotros decimos es correcto o no es correcto que pareciera que sí porque la procuraduría general de la república contestó ante la consulta de la sala constitucional en esta acción y en la de ANEP sobre lo que estábamos alegando y claramente dijo que es inconstitucional el congelamiento indefinido de los salarios que eso va en contra de cualquier norma constitucional relacionada al salario y contra todos los convenios internacionales que Costa Rica ha aceptado firmado y hecho leyes de la república que se refieren a eso entonces vamos por buen camino parece que eso va a ser así que es la buena noticia que la próxima semana creo que es el 7 que corte suprema va a analizar este tema porque el reglamento de ley de empleo público dice que el 10 tiene que quedar aprobada a la escala salarial global entonces si ese día corte decide que no puede aprobar el acto final porque la admisión de nuestra acción de inconstitucionalidad dice que no puede aprobar ese salario global de ahí todo el sector público puede hacer exactamente lo mismo y ya don Albino Vargas lo ha venido diciendo en todas las municipalidades y ya don Albino Vargas vino diciendo también de que no es posible que se aplique en el salario global congelamiento salarial y todo eso también por el preciso hecho de que la sala dice que esos son actos administrativos que están pendientes de ser resueltos y no pueden resolverse antes de que la acción de inconstitucionalidad diga si son constitucionales o son inconstitucionales esos reclamos en el caso nuestro este impugnamos un poquito de artículos más que ANEP pero entre los dos entre las dos acciones de inconstitucionalidad prácticamente el 100% de la ley está siendo cuestionada por aspectos de constitucionalidad es decir la fecha límite sería para el próximo jueves 7 el 7 lo ve corte el 10 es lo que dice el reglamento pero hay que ver una cosa el reglamento puede decir misa pero si hay cosas que están pendientes de resolver si hay asuntos que no han sido contemplados porque en esta comisión de empleo público hubo muchos reclamos de jerarquías del poder judicial de la defensa pública de la dirección del OIJ de los sindicatos de cosas que consideramos que no han sido contempladas en cómo se hizo esa escala salarial y que realmente viene a generar un perjuicio a los trabajadores y trabajadoras desaparecen componentes salariales por ejemplo Don Jorge le está poniendo un mensaje aquí la diputada Gloria Navas vicepresidenta del congreso que esperamos que se siga recuperando está escuchando Horizontes dice saludos a Don Jorge es de lógica jurídica la posición de la procuraduría y la de los trabajadores le dice Doña Gloria Navas y le envía su saludo muchísimas gracias a Doña Gloria también un saludo cordial y ojalá que se recupere pronto y así es Don Edgar entonces tenemos esta situación que es una luz de esperanza yo les decía que es como una luz allá al final del túnel entre tanta cosa que ha venido a generarnos estrés y etcétera y yo les dije claramente a los señores de la comisión y a los señores magistrados que estaban ahí ya los trabajadores del poder judicial no aguantamos más y adivinen cómo interpretaron eso como que vamos para huelga y les dije bueno vean nosotros somos de diálogo si nosotros conversamos y llegamos a acuerdos que sean beneficiosos para todos nosotros pero si vivimos en esa técnica no hace falta ir a la huelga pero si tenemos que tomar acciones en ese sentido bueno y ni modo o sea ya tenemos experiencia dos huelgas atrás o sea una tercera si no hay remedio y vamos a tener que hacerlo pero nosotros somos de diálogo y de agotar la vía jurídica si no nos responden ni modo ¿verdad? el tiempo se nos fue don Jorge Eduardo Cartín Elizondo secretario general del sindicato Citrajud gracias por haber estado con nosotros y yo una vez más insto a todos los costarricenses a que hagamos desde cualquier trinchera todo lo posible absolutamente todo lo posible por fortalecer al poder judicial que es pilar de la democracia de Costa Rica gracias don Jorge muchas gracias a ustedes Edgar y un saludo para todos y todas y recuerden trabajadores y trabajadoras personas jubiladas también del poder judicial afílense a Citrajud ayúdennos a lograr estos objetivos y poder juntos recoger los frutos en el futuro de todas estas acciones muy bien afílense a Citrajud nos vamos nosotros este programa estará en 40 minutos en el Facebook de Citrajud en el Facebook de programa Radio Horizontes y en el canal de YouTube programa Horizontes buenos días con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal con médico a domicilio cuando estás realmente mal con nuestras ambulancias cuando estás muy mal afiliate 22904444 emergencias médicas un médico a tu lado Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes ellos toman el mejor alimento leche materna y en cada gota de agua resuelven todos los nutrientes que necesitan durante los primeros 6 meses de vida todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna alimente a su bebé cuando se lo pida leche materna beneficios para toda la vida Caja Costarricense de Seguro Social ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución te ofrecemos telas deportivas casuales microfibra y telas para pantalones Tedecor Textiles somos importadores directos empresa 100% nacional Tedecor Textiles celebramos nuestro 25 aniversario garantizándole los mejores precios y descuentos super especiales de aniversario no te los puedes perder estamos ubicados de la esquina noroeste del parque de Zapote 125 metros oeste amplio parqueo para más información llámenos al 2280 95 34 o visita nuestra página web Tedecor CR punto com Tedecor Textiles tu aliado en telas de calidad Recuerde Recuerde todos los martes aquí en Horizontes su programa de Cultura Ciudadana a las 7 y 20 de la mañana el programa La Voz Médica Unión Médica Nacional somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica Unidos Unión Médica Unión Médica Jesús mourning nacional Gracias por ver el video.